...en el diseño publicitario de una manera adicionalmente exitosa, él está dentro del catálogo de los profesores publicistas en México, pero trascendió ese ámbito de llegar a tener una importancia a nivel mundial como un artista de renombre en el terreno del dibujo fantástico y la ciencia ficción. Ha tenido trabajos relevantes al respecto, se han desarrollado en ese ámbito de manera importante y Raúl también trascendió el terreno del diseño y del dibujo, de la ilustración para completarse como artista haciendo versiones de óleo, de paqueta, de relieve, de escultura y hasta de vestuario, de todo el terreno de la ciencia ficción y de la fantasía. Raúl, una de las cosas que lo ha podido consolidar en ese sentido, y bueno, por eso voy a generar esta participación inicial, que se va a explicar muchas cosas y también es importante que platicamos con ustedes, ha podido consolidarse a nivel mundial por dos motivos de la iglesia. El primero es que ha podido desarrollar un estilo propio, tiene redundancias estilísticas que nos hacen entender perfectamente su trabajo y su vocación, tiene ese sentido, una vocación mexicanista. Su estilo es mexicanista, recupera muchas opciones de lo prehispánico, mira al pasado a través del futuro y bueno, ese es un elemento que definitivamente lo consolidaré como un artista visual de renombre. Y lo segundo es que Raúl, no un poco, como otros grandes pintores de la humanidad, hace las cosas para la eternidad, no hace las cosas para el momento. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando él hacía un... Bueno, estoy seguro de esto, me da la impresión. Cuando él hacía una simple publicidad para un ruso y sonido, o hacía algo ahora como artista contemporáneo en el arte fantástico, lo hace realmente pensando que quede bien y que a él guste, que le tiene la vista del espectador y lo lleve ahí mismo, sin importar tanto de otras cuestiones. Es verdad que en el ámbito publicitario se solicitan cosas, no por eso él nos pareció. Finalmente, si te quieren hacer una mazana, haces una mazana que se trató de recobrarte a ti como creador. Y en el ámbito de lo consumido, de los servicios publicitarios, pues tuvo una libertad en el sentido de que es prácticamente lo que quisiera hacer siempre y cuando se mantuviera dentro de la línea de las universidades que han marcado al ambiente cariño. Y bueno, para quien lo conoce, que es el Kaiden, que es una música, que tiene una composición mixta, todavía se utilizaron con los principios acústicos, pero se usan muchos contenidos, o sea, también electrónicos. Es un poco la combinación de lo que fuera la música que se ha. Pero de esto hay dos cosas, que podemos platicar más adelante, si ustedes gustan. Entonces, como voy a regresar a mi conferencia, ella habla de nuestras aficiones, y bueno, dice que es lo de Antonio, que también participó en ese trabajo. Antonio, no voy a permitir presentar, Antonio es sociólogo, es egresado de esta universidad, es egresado de esta comunidad, y él hizo una entrevista, entre Arruela y Zalacrufi, simultáneamente me parece, un ensayo metodológico maravilloso, en términos sociológicos, pero el personal es muy agradable para quien lee la conversación entre dos artistas, que esos son artistas relevantes, con una buena conducción. Entonces, vamos a ver que en ustedes, Antonio, en el sector de su trabajo, en el sector de mi, en el sector de los generales. ¿Cómo te podría? ¿Enfocar un poquito? ¿Cómo te podría? Venía, entramos, y se recordaba que sabíamos, que ustedes no nos participaron, que ustedes no nos participaron, que ustedes no nos participaron, de estudiantes, de los colegios, porque uno es estudiante, que tiene la mayoría, porque ustedes es algo, debe ser muy importante, es decir, que ustedes no nos están, porque ustedes no nos están, editando aquí, como el color, que yo lo voy a escuchar, cuando yo estudiaba, yo estudiaba, yo estaba, gozando de la carrera, y bueno, hay un libro, que me da, de la sotología, que, de la tarjeta, lo que se puede hacer, ¿sabes? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Cuándo lo leo? Me marco, ¿no? Me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hay, en la carrera que se puede hacer? ¿Qué hay, en la carrera que se puede hacer? ¿Elementos para ver más allá, en la carrera? Y aquí está muy interesante, conmuntamos, que es algo que se llama, Es el diseño, es un ejemplo, y se está haciendo un documento, que se puede ser un poco, es un símbolo histórico, porque realmente, estamos haciendo algo, no se le ha permitido hacer, aquí podemos, conmuntar, esas dos visiones, con el diseño, eh, como comentábamos, yo no, cuando yo estoy, ¿no? Yo estoy leado, aquí, pues, yo estoy, como aquí, a sus pruebas, ¿no? Y va, uno va, decíndolo, de esa inquietud, 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 y cuando se da la oportunidad, de conocer al equipo, de una distancia, de un cliente, eh, me siento, como dicen, que era, era, de una actividad, y hubo, de una actividad, y hubo, de una actividad, y no, casi, aunque yo había sido, un cliente, me gusta, porque me da mucho trabajo, es que... vengo, me encuentro en un pasillo, y hoy, y se, no hace que sea, como una actividad, de, 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 de la actividad, de la actividad, cuando tengas algo, me invitas, para ver a Juan Rogelio, donde cuando estoy, voy a hacer este, el programa, un seminario, sobre el medio nuestro, que es, se mutan, si se explota, la idea, de la Universidad de San Juan 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 de y las preguntas como que a lo mejor vimos como Hecho y Peñones, las vamos a escribir hoy, y es para que las vas a presentar la grabación. Pero como no, yo creo que lo vamos a pasar a Excel, que finalmente el creador abre al final de todo esto, entonces, pues ya conocen ustedes a la mesa de Excel, ¿no? A ver Excel, ¿qué nos puedes comentar? Mis colegas, mis colegas sociólogos, yo soy diseñadora, yo parto especial, me ha dado el gusto de que todos ustedes hayan sido mis estudiantes, y además seguramente nos hemos cruzado con los vacinos. Y en este caso, me gustaría hablar más específicamente de cómo está estructurado el libro, el libro tiene cuatro capítulos. En el primero, a lo que yo, desde su perspectiva como sociólogo, como historiador, como filósofo, hace toda una reflexión sobre ese trabajo de Raúl dentro de nuestra sociedad, y el papel que tiene esa trascendencia en diferentes circuitos, sea como artista, sea en el circuito cultural, en el circuito artístico, del circuito económico, en el sentido de las fiestas, en las que se movían, más o menos, de Raúl en la inicio. En el segundo capítulo tenemos una entrevista que hace Antonio a Raúl acerca de sus inicios, de su infancia, de qué fue lo que lo marcó y lo que lo llevó a dedicarse a estas cuestiones de la ilustración y el arte. Raúl lleva una durabilidad, ¿verdad? Lleva una durabilidad porque nos suelen decir los trabajos publicitarios y todo este trabajo que tenemos acá en las vitrinas de obras, Imágenes para la Magic, todo ha sido su inquietud artística personal, le llama así a sus proyectos personales. Y luego tenemos un tercer capítulo, que es tu abicardo, donde hablo de todas esas influencias artísticas que tuvo Raúl, que por él también, cada uno de nosotros tuvo sus diferentes charlas impactadas. En el capítulo de Antonio también se registra una conversación entre Jaime Ruelas y Raúl, y que finalmente son los dos ilustradores más renombrados y trascendentes en las ilustraciones de Jaime Ruelas y en el capítulo que me correspondió, entonces hablo de esas influencias artísticas que llevaron a... y cómo fue desarrollando ese estilo propio Raúl a lo largo de su vida. Y finalmente terminamos con un capítulo dedicado a la gráfica. Nosotros, fue un poco como darnos manazos, decir, bueno, no vamos a llenar de imágenes de nuestros capítulos, necesitamos hablar un poco desde esa perspectiva, quizás, teórica, y vamos a dejar que tengamos diez o doce imágenes, y así, imágenes para cada capítulo de esos textos, para dejar un gran capítulo de imagen, un gran capítulo en donde se registran grabos de Raúl, desde que era niño. Afortunadamente hay todavía algunos recuerdos sobre los familiares que hicieron que, y veamos cómo esa ciencia-lución y esa fantasía estuvieron ahí desde la era espacial, cuando llegaron los colores a la luna, cuando empezaron los primeros programas de Gautamán, y esas cosas que Isaac, como usted decía, decía, como que era un relato muy del pasado, pero que nosotros hablamos de los estrenos normales, nos hablamos de los estrenos autóricos, y nosotros debemos hacer una chaves, pero nosotros empezamos a sentarnos en frente de la televisión, a ver con el teléfono, 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 y pues eso también nos marcó mucho en el sentido de esa ciencia ficción. Entonces tenemos imágenes desde ese momento, de su adolescencia, de cuando empieza a descubrir, más festivo, eso lo voy a dejar a él, que abre el asunto. Tenemos, por supuesto, su ego, a Yanergy, y aquí hiciera yo hacer una mención especial de la brota, a mi amigo chico, de corastero, que está por llegar, que lo que está perdiendo en los vacíos, porque iba a estar por aquí, y a la de Vich, que es uno de los principales comercialistas de publicidad, que no había de venir, y no había de barato. Les vamos a enseñar. Algunas de estas ilustraciones que hizo Raúl de Adolescente, eran así prácticamente de los adolescentes, ¿no?, cuando empezaste con estos trabajos, en la década de los años 80, y que empezaron a tener esa trascendencia, que bueno, reconoce la influencia que tuvo Jaime Ruelas, que como decía Juan Rogelio, tenemos un microuterio sobre Jaime Ruelas, que pues ya está agotado, los ejemplares van por AES, y se pueden conseguir en algunas librerías sobre pedidos a los otros que quedan de los ejemplares de la edición de la historia de España. Bueno, pero tenemos entonces estas primeras imágenes que hacía Raúl, antes de, bueno, sí, con esa temática de ciencia ficción de cuando comenzó, aquí está ya Ricardo Chico. Buenas tardes, si puedes hablar, Ramán, que ahí está, ahí está, él fue de los primeros que contrataron a Raúl para este mes, por lo cual le debemos mucho, también agradecemos mucho, porque en el libro se incluyen los originales que tiene todavía en su colección y pues en reproducciones de estas imágenes que tiene como coleccionista de publicidades ya impresas desde el lado de Vélez, que también acá nos acompaña, si haces la mano, la mano, por favor. Entonces, agradecemos mucho, porque sin ellos no hubiera podido hacerse este libro. Gracias a su universidad, a acercarnos estas imágenes, alejarnos y a sus domicilios, a acercarnos estos carteles, no todos ellos aparecen en el libro, porque igual la abundancia de la producción de la situación de Raúl fue enorme en esta temporada, no solo para Coraztero, para otras compañías de Luz y Sonido, que invitaban a todas estas fiestas de marinería, y a todas las imágenes de César, que es la mujer de nuestra participación, que nos practique más el asunto, pero tenemos el gusto, incluso traemos aquí una, que está chiquita, que es un folder extraño, que nunca había tenido listo de estar, que es muy famosa, que es una ilustración que ha sido reproducida una y otra vez, que han parqueado los nombres de los dominos una y otra vez, entonces trae como no sabemos que cuantas versiones de esa carrera, de ese barco, que poco a poco fue llevando a Raúl a dedicarse a esto durante una subida. Así pues, en el libro tenemos toda esa recopilación de imágenes, más lo que ha hecho ya dentro de su talento, como artista plástico. Tenemos algunas de las imágenes que viven en esta exposición, tratamos de que dentro de esos proyectos personales, no hubiera tantas repetidas en el libro, que fue lo que he editado hace algunos años, y buscamos que fueran diferentes, o pues que repetimos fue, porque han sido comunicadas en catálogos internacionales, de ciencia ficción y fantasía. Tenemos el gusto también de que en la portada, en la portada de este libro, Raúl hizo esta ilustración específicamente, tratando de recuperar justamente esa mezcla de su pasado, como ilustraciones de música de los isómitos para acá y aquí, pero también ese estilo personal, ya muy característico de mezcla entre ciencia ficción, fantasía e historia de México y el isómito en lo general. No me acuerdo si es que lo tenemos por aquí, si verdad, no lo trajimos, pero bueno, tenemos también aquí en la exposición, obras más recientes que ya acaban de salir acá, y como mencionaba Raúl, en la inauguración de la exposición, tenemos que hacer una experiencia, pero aquí también te voy a hacer el libro, bueno, para que hable, queridas. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la asistencia, la asistencia que tenemos ustedes en esta presentación de este libro, que ya que fue dos mil y nueve antes de la pandemia, la pandemia interrumpió un poco toda la difusión que se diría que es un concepto de esto, pero bueno, habría mucho que hablar, más allá de la asistencia de los doctores, habría mucho que decir, pero lo primero que quiero comentar es que estas iniciativas surgieron, fue un libro que Juan Rogelio hizo, que no lo mencionaste, pero hizo un libro, en estas épocas de los años ochentas, donde estaba esta moda de los equipos de su vida, que eran representantes famosos, y que se publicitaban con estas imágenes, Juan Rogelio, hasta lo que yo sé, y tu colegio fue parte de esta, de tu, digamos, tu educada, de adolescente, de estar visitando, entonces, tuvo a bien una situación, o unas fiestas que simplemente sucedían, y que nunca pensamos que podían trascender, en términos históricos, o en términos sociológicos, pero gracias, no solo a las vivencias, que más allá de lo anecdótico, que Juan Rogelio, que yo, él con su profesión, lo quiso convertir en algo, que no hubiera que ver más allá, no solo una vivencia, en un libro que se llama, el color de la música, lo que bien se va a dejar, que no se va a ir a ir a ir a ver, ese libro, habla justamente, de todo este ambiente, de ochentero, más allá de las ilustraciones, o no solo de las ilustraciones, sino de todo, que se vivieron aquí, y gracias a ese esfuerzo, creo yo que, Juan Rogelio ha colocado, ya históricamente, estas diferencias, de esta época, de la ochentera, en algo que va a ser lo mejor, como la libertad de aquí, que ha dado, ya le dio un espacio, en la historia de la Ciudad de México, y yo creo que, del país en el país. Entonces, creo que lo que pasa, en ese primer libro, después, se analizó, que todo esto, pues no era tan intercedente, más allá de que, de los que hacíamos, este tipo de ilustraciones, que simplemente, nos gustaba hacerlas, disfrutábamos mucho de hacerlas, pero lo que consideramos, que tenía que, que tenía que ganarse un lugar, como parte de, o de la historia, o de algo académico, gracias al esfuerzo, de los autores, se ha convertido, en algo que va más allá, de solo el uso personal, por hacer este tipo de ilustraciones, que, la verdad, por mí, yo lo disfruté mucho, y que es una época, que no solo la tengo, en mi cabeza, como algo que disfruté, sino que además, no se ha repetido, o sea, no ha habido una época, actualmente, en la que, se requieran, ilustraciones, de ciencia ficción, como se requería, en dosis, a pesar de que hay un mercado, muy grande de ciencia ficción, pero, estamos muy acostumbrados, a que siempre nos llegue, afuera, cualquier propuesta, películas, en objetos, cómics, cualquier cosa que hay, pero, con el tema de ciencia ficción, estamos muy acostumbrados, a que viene de fuera, el hecho de que se requiriera, como decía, con Rogelio, algo, gráfico, y además, libre, o sea, nadie nos marcaba una línea, sino que nosotros, hacíamos ilustraciones, por la libertad, pues esa libertad, creo que es lo que grabaron, los trabajos, de estos, de los tipos de software, y que los ha hecho únicos, y que los han atesorado, incluso, los ha atesorado, y que simplemente, repito, cuando seamos juntos, simplemente, los hacía, no considerábamos, que para la paciente de resaya, aunque nuestra propia, yo creo, porque nos hablo por mí, pues si tienen, un espacio muy importante, en mi propio desarrollo, mucho, no, pues bueno, va a ser, no va a ser, creo que, esa es la idea, aparte de que surgió, este libro, entiendo, que eran armas, para abordar el tema, de los, de esta época, las imágenes, para los que no se subieron, y después, bueno, se fue complementando, inevitablemente, se fue expandiendo, hasta que se convirtió, en algo, creo yo, casi muy práctico, se puede hacer eso mucho, porque va más allá, de solo mostrar las imágenes, sino que también, es un tema de la net, de cosas, de violencias, que yo tengo, que tuve, y que gracias, al esfuerzo de ellos, pues se publican, y no se quedan, nada más, en la historia personal, digamos, a ver, yo comentaría, sobre este libro, en especial, que, de por sí, como pandemia, no se pudo presentar, y entonces, entonces, decíndole a esta fecha, o sea, tengo otros trabajos, uno de los que no aparecen aquí, pero que este, hasta ahora, es el momento más completo, de todo lo que la deputada va a ser, a lo largo de, de las inquietudes, de ser, en este libro, de aquí. En esta primera intervención, yo, esto es lo que tenía que decir. Me gustaría, que hablas un poco, de como, tu trabajo, ha descendido México, porque nosotros vivimos en esta realidad, pero creo que parte de esa, la elevancia, es como, hacia abajo, a otros espacios, y esta provincia, que planteaste un poco, de reintegración, pero fue, pues, más breve, y ahora estamos, un poco más de, de reposo, para que nos platiques, y de guiarles, porque, finalmente, a estas provincias, llegaste como una trayectoria, también, previa, de trabajo internacional, ¿no? Pues, yo, por fin, yo, yo creo que, lo internacional, digamos, en lo que se puede, porque este trabajo, se puede convertir, se debe, de manera espontánea, un poco espontáneo, por la inquietud, porque, cuando en los años 80, no existía, ni internet, ni nada, de lo que existe ahora, y para, y fundir, este tipo de trabajo, se habría que ir a coger puertas, yo recuerdo, que iba a ver, mis grupos originales, porque ahora, ya se hacen, muy digitales, pero, los originales, afortunadamente, todavía, 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 en las buscas, como, por hacer, sigue, en los originales, que, me parece maravilloso, pero, antes, teníamos que ir, con el trabajo, a ver si nos daban, la oportunidad de mostrarlo, y después, a ver si, acaban algo, pero, a veces, está insistiendo, y, me tuvo ella, en los años 90, a Estados Unidos, y, pues, lo mismo, iba a ir, a los dibujos, con la puerta, a ver, quién nos incidía, o quién necesitaba, algo parecido, también, al conocer a ustedes, la famosa, con el cobre San Diego, que cada año se hace, desde hace muchos años, pero, también, estuve yendo, desde los años 90, a mostrar el trabajo, y, así, afortunadamente, entiendo, empezaron algunos, a, a publicar, algunas cosas, algunas cosas, no tantas, como lo quisiera, porque, ya a nivel internacional, hay mucha competencia, pero, por lo menos, ahí, ya se fue dejando, en algún lugar, y, yo creo que, porque, se vino a potenciar, totalmente, este, este trabajo, fue el internet, a partir de que, ya, se publicó el internet, entonces, ya se, se mostró, o se, pudo apreciar, desde muchos lugares, desde muchos países, y, entonces, ya ni siquiera, tenemos que hacer, entre comillas, un esfuerzo, porque, el internet, hace todo el trabajo, y, solo así, son ellos, eso es como tenemos, ya las aplicaciones, de hacer otras cosas, de exponer, en otros países, y eso no lo ha ido, sigo llevando, pero, ya desde hace, 30 años, más de 40 años, bueno, últimamente, estamos colaborando, con, con varias empresas, una de negocios, una que se llama, Cinefy, pero quizás, la que es más relevante, tal vez, en el personal, algunos de ustedes, conocen a una empresa, que se llama Magic, que es de, es una empresa, que desde hace muchos años, hace unas colecciones, de tarjetas, muy bonitas, y, recuerdo, que en los años 80, yo veía, el Magic, y en su espacio, en la, con el conceso, de ellos, siempre iba, y dejaba muestras, desde el trabajo, pues, para, con la esperanza, de que, en algún momento, me encargaron algo, de formar parte, de los ilustradores, de Mario, pero no me ha pasado, y eso, desde los años 80, pero ahora, creo yo, gracias a internet, y a que hemos estado, pues, produciendo nuevas obras, hace un par de años, nos llamaron, precisamente, de Mario, y, y, con la, con la coincidencia, afortunada, de que, ellos están haciendo, una colección de tarjetas, con una temática, similar, que en el mundo manejando, desde hace muchos años, que es combinar la fantasía, con, las culturas, misoamericanas, en este caso, Mario, están mezclando, la fantasía, no, la ciencia ficción, que, yo, yo, yo hago más de ciencia ficción, pero, ellos, es fantasía, con culturas, como, mares, estéticas, incas, más, más de la ciencia, y, no solo de México, y, entonces, bueno, pues, afortunadamente, con Mario, yo, creo que, yo, ahí, en el trabajo, me llamaron, fue muy curioso, porque, cuando me, me mandaron un mensaje, así, que ya llegó a un abogado, me lo preguntaban, lo que hizo, como, como si fuera algo, que, yo iba a empezar, o sea, así, como conmigo, ¿no? Después, a mí, me acuerdo, que yo, no, con uno de ellos, y dije, no sé, si quisiera, si, aceptar, de trabajar, y yo, por dentro, decía, si supieran, que estaba en mis manos, de hace mil años, pero, después, me dijo, este, este, este muchacho, que, en el perfil, de mi, de la página, que se llama, Backstation, donde ellos, vieron mi trabajo, yo subí una foto, en donde estoy pintando, un cuadro, un cuadro real, entonces, ellos, pensaban, que yo, solo pintaba, pues, este, pintaba, pintaba yo, cuadros, porque no hacía ilustraciones, entonces, un poco, su duda, era, si, en mi oficio, de pintar, la teoría, o me gustaría hacer, ilustraciones, pero, yo no sabía, que es lo que más hará, con ilustraciones, en fin, fue un, fue muy curioso, y finalmente, pues, estamos colaborando, esta empresa, y con algunas otras, pero yo creo, que es eso, gracias a mi interés, y gracias a que, hemos estado, produciendo, trabajos, y que, comentaba, decía, que, estos trabajos, que están insinuidos aquí, son, es un trabajo personal, con esta mezcla, de fantasía, y sensación, con un mercado, y paralelo a esto, para vivir, para tener, un trabajo publicitar, que no tiene que ver, con esto, incluso hay gente, que me conoce, en agencias de publicidad, o en editoriales, que no sabe, que hagas este trabajo, o no sabe, quién es la marca un fin, y hay gente, que me conoce, haciendo esto, y no sabe, que hago, por ejemplo, el personaje de Goro, que me lo hice, o el personaje de Lucita, este tipo, tipo Marín, también, y así, ha hecho muchos anuncios, muchas cosas, de publicidad, pero como ahí no se firma, y tiene este sello, de la obra personal, pues no es algo, que se muestra, pero, pues, a mí, realmente, he estado trabajando, desde hace muchos años, haciendo publicidad, y, sin dejar de ser, la obra personal, que es totalmente, lo que más, pues, sabía, que fue, que fue, lo que más, ustedes han hecho. Bueno, me gustaría un poco, otras cosas, que ha señalado, Raúl Laura, Isabel, y Antonio, porque, Isabel me señala, ¿no?, que estas, estas publicidades, pues, son cotizadas, tenemos coleccionistas, aquí tenemos a, a uno de ellos, que colaboró con nosotros, a la de Virch, que hizo, por favor, de nuestras publicidades, recordándonos, a José Luis Rubén, de Juan Descanse, que también, colaboró con nosotros, este, en los dos proyectos, que hemos desarrollado, bien, y, dice Raúl, colocando, digamos, ahora, en su perspectiva, del proceso histórico, ¿no?, eh, es una especie de continuidad, ¿no?, desde el punto de vista, de, los procesos de estudio y análisis, de la música de calle, y, también, esto, esto, este, sí, sí, de alguna manera, en el texto que he diseñado, de Colores, sí se concluía con la idea, de que no solamente había que analizar las publicidades, en sí mismas, sino también, realizar las trayectorias de los artistas, y, particularmente, en esa manera, yo hice una conclusión, pensando en él, porque él ya había trascendido, de una manera notable, y, vigorosa, el campo de las publicidades, es gallina, él es una gente apreciada, y que vive en el ambiente, pero es más que eso, y como él mismo lo señala, en el ámbito de la publicidad, es un enseñador exitoso, pero es más que eso, entonces, desde ese punto de vista, yo sí concluiría que era necesario, tomar trayectorias biográficas, de algunos dibujantes relevantes, para desarrollar todo su trabajo, y analizarlo desde diferentes ángulos, como el diseño, como la estética, como la historia, la historia urbana, la historia del arte, etc., y, y un poco, retomando esa perspectiva histórica, que Raúl señala, recupera lo que dice Antonio, Antonio, cuando es estudiante, entra, y encuentra, se partía por el rol, donde colaboras, por ejemplo, entre otros profesores, José Hernández Prado, de Sociología, uno que fue rector, de aquí, de la Bona San Gonzalo, Adrián Negaray, etc., y uno encontró un montón de cosas sobre el rol, desde siempre, han encontrado desde siempre cosas sobre el rol, y, cuando yo emprendí ese proyecto, yo lo que me topo, es que hay muchísimas anécdotas, blogs personales, páginas de anécdotas, pero que no había un tratamiento, desde la ciencia social, rigurosa, sobre el cañer, y yo me propuse, entonces, pensé que esta música, se merecía en ese lugar, no solamente, el rock, sino que también el cañer, y tenía su importancia, y tenía que ser discutido, de esa manera, Antonio señala, un intento previo, en seminarios que yo organizé, en la Bona San Palapa, sobre el estudio de High Energy, hoy en el seminario permanente, de estudios sobre el eje y metal, en la UNAR, Campus Boston, junto con el Prolegio de San, eh, sí, de San Ildefonso, ¿no? y el Subniversitario de Choc, de manera que, permanentemente, están desarrollando estudios sobre el eje, y entonces, se habla sobre la corporalidad, del Blancor, si le da, es un baile, es un baile, respecto de las propias estéticas, ¿no? metaneras, que se han desarrollado, en revistas como, heavy metan, buenas simples publicidades, de verdad, lo que se dan para los eventos, entonces, algo así, eh, intenté, por desgracia de razones, no lo hemos seguido, pero creo que es el momento de lo posible, ¿no? este, siempre hay voces para actualizar, es verdad, lo que dice Raúl, también, la cuestión de la pandemia interrumpió, la venta del I.O., y sin embargo, y sin embargo, estamos por terminar la parte que le corresponde a la Bona, quedan unos cuantos, ejemplares, ¿no? ya podemos hablar de unas pocas decenas de ejemplares, no más, entonces, eso obedece a que, a Raúl, la obra de Raúl, es interesante para muchas personas, es interesante para aquellos que lo apreciaron, lo reconocen, lo siguen queriendo como un ilustrador, representativo del ambiente, para aquellas personas que aprecian, aprecian sin saber nada de Raúl, simplemente, la estética, las estéticas prehispáticas que maneja, ¿no? que esa es otra cuestión que él señala de una manera muy clara, y es la cuestión de la apropiación, o sea, él es él mismo, al desarrollar este tipo de cosas, es verdad, que usualmente estamos en un proceso de retomar simplemente lo de fuera, es tan increíble la ciencia ficción latinoamericana en literatura, por ejemplo, como lo que él hace ahora en términos de estética visual, pero son cosas que sin duda señalan y le dan un sello propio, entonces, de alguna manera quería expresar esto, porque las ideas que mis tres compañeros han vertido aquí, ¿no? se pueden unir y sintetizar en esta idea, que nuevamente nos lleva al trabajo de Raúl, nos lleva a sus sellos personales en su obra, y a la importancia del mismo, y es un motivo más para disfrutar de este libro, ¿no? alguien puede decir, mira, este es el que le dio vida al personaje de Bolo de Liverpool, el osito que va a salir en los comerciales de Navidad de este año, ¿no? este, pero al mismo tiempo, no estuvo ilustrando para los Luis Unidos más importantes, e incluso hoy mismo, ¿no? este, bueno, esa portada de este libro, que fue hecha expresamente por Raúl, pues afortunadamente, digo afortunadamente, porque para mí es un mecanismo de difusión y preservación cultural, ya la piratearon, yo la vi, para la publicidad de un evento de High Energy, en Coyoacán, entonces tomaron, la tomaron, la pusieron, como publicidad, y como un fragmento de video, eso, eso, el propio Raúl acepta que son bienes culturales que circulan, ¿no? en alguna ocasión, yo con un amigo de luz y sonido, este, le pregunté, oye, esta propaganda está notable, ¿de dónde sacaste el dibujo? son mis secretos profesionales, me dijo, luego le dije, Raúl, está ahí uno de tus dibujos, que bueno, me dijo, sigo vigente en el ambiente, que lo usen, ¿cierto? este, nosotros vivimos otra cultura, otra realidad, ¿no? este, en alguna ocasión, recuerdo que llegó un cantante italiano, ¿no? este, a dar un concierto a México, y en la fila de autógrafos, les decía, pero ¿por qué traes mi playera? o sea, ¿quién dio autorización para comercializar mi imagen? no, pues es una imagen, las venden aquí afuera, ¿no? este, en el FBI de Ciudad Neza, o sea, ¿qué tiene? no, pero es que ¿quién comer, o sea, ¿de dónde sacaron el permiso para comercializar mi playera? ¿no? entonces, bueno, aquí vemos otra realidad, aquí tenemos nuestros propios mecanismos de difusión y consumo cultural, ¿no? este, yo personalmente lo celebro, ¿no? no estamos en España donde te detiene la policía y te dice, a ver sus cassettes, ¿no? no, ¿este disco de dónde lo sacó? no, es que no, esto es piratería ilegal, no anda la maquinita en Berlín, detectando señales, el robotito, a ver si te está robando la señal de la televisión, ¿no? bueno, la cultura es un derecho también, y si alguien sabe de ejercer derechos, sin pedir permiso, pues es América Latina, ¿no? qué bueno, entonces, este, un poquito más al respecto, y bueno, no sé si mis compañeros quieran decir algo, ustedes, como anécdota de lo que dices, de que de pronto se me han dicho que, que si no me molesta que usen algunas de las imágenes para, para, no sé, algún, algún evento, especialmente algún evento, y alguien en algún momento me dijo, y qué tal si lo venden y se hacen millonarios, oye, pues felicidades, y me voy a hacer socio de ellos, porque yo no he podido hacerlo yo mismo, y si ellos ya lo lograron, pues mejor, lejos de enojarme con ellos, hasta, hasta me voy a asociar, y para que me digan cómo lo hicieron, porque tristemente, o bueno, en México, pues no tenemos desarrollado, toda una, una, empresarial, como para llegar a ser una obra que pudiera, tener una buena aceptación, general, y convertirla en un producto, tristemente, bueno, es todo un tema que ustedes, los sociólogos, lo deben saber muy bien, pero, ya sabemos, ¿no? en México, son grupos que tienen agarrado, todo, y no permiten que alguien, común, alguien de la masa, como es mi caso, pues pudiera, finalmente, hacer algo, hasta que ya tiene uno muchísimos años, o hasta que uno se muera, ¿no? Pero, tristemente, no, no es posible, y como dices, tenemos otra cultura, pero, creo yo que, más allá de la difusión, y más allá de lo económico, que pudiera representar, un trabajo como estos, el simple hecho de, de motivar, a, a las nuevas generaciones, para hacer algo, similar, o que por lo menos, se den cuenta, que no tiene que ser, nadie especial, ni iluminado, por ningún rayo, una persona como cualquiera, y que, se siga generando arte, yo creo que, es una, es un objetivo, mucho más elevado, que lo económico. Bien, pues, ahora, quisiéramos abrir el micrófono, a ustedes, como el otro micrófono, si me detiene, el otro micrófono, tiene el cable pequeño, entonces, me gustaría, lo pongo allá, y si se acercan, permítanme. Es la hora de preguntar, es la hora de interactuar, así es que vayan preparando, sus preguntas, por favor. Un poquito más, ahora sí ya, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si por favor, se acercan de este lado. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, este, ¿qué recomendarían, para una persona, que esté interesada, en, en, realizar obras, así, este, donde, donde, se, se inculque lo que es la cultura mexicana, bueno, me refiero a, cómo, cómo moverse, ¿no?, en estos momentos, este, donde, como comentan, que, está ahí esa diversidad de apropiaciones culturales, sin, sin afectar, ahora sí, que, derechos de autor, o derechos de, de ciertas cosas, por ejemplo, cuando utilizas, este, el manejo de vehículos, en mi caso, a mí me gusta, pintar, este, ahora sí, que mi tendencia, es el surrealismo, también hago algo de, este, arte fantástico, y también realismo, pero, el detalle es ese, que luego a veces da miedo, si dices, bueno, si utilizo un Volkswagen, que, da miedo que, te vayan a demandar, ¿no?, que digas, ah, pues este, estaba usando el bocho, este, no, no lo puedo usar, ¿no?, entonces, aquí, pues sé que en América Latina, como lo han comentado, pues luego se pasan por el arco del triunfo, ¿no?, diversos, este, reglamentos, pero, ¿cuál sería el consejo, así, para que uno continúe, para que uno siga, sin tener miedo, por ejemplo, y siga creando arte? Sería todo, muchas gracias. Bueno, lo primero que yo te diría, porque es un tema muy amplio, pero a muy grandes rasgos, yo te diría que tú, tú hazlo y que no te importe, porque, por ejemplo, yo he usado los edificios de la Ciudad de México, los monumentos de la Ciudad de México, muchos espacios emblemáticos de la Ciudad de México, y jamás, y jamás, nunca nadie me ha reclamado nada, no me han pedido algún documento ni nada, entonces, quiero pensar que, también tiene mucho que ver con el criterio de quien lo vea, entonces, un buen trabajo, o sea, si tú sigues y haces un buen trabajo, independientemente de que uses alguna marca en especial, aunque yo te diría que no creo que tengas una necesidad imperiosa de utilizar una marca, como el ejemplo que pusiste de un Volkswagen, bueno, pues invéntate un coche o invéntate otra cosa, no es tan cerrado el mercado, ni es tan difícil el que alguien, el que tú puedas crear tus propias obras sin apoyarte en algo que ya está hecho, hay mucho por hacer más allá de lo que ya está hecho, entonces, tú sigue y no te apoyes tanto en lo que ya viste, una buena fórmula que me gusta decir, porque es la que a mí me funcionó, para hacer algo que se pueda considerar un poco creativo y un poco diferente, porque en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, pero algo, una fórmula que funciona, es que combines dos o más temas que nadie más haya combinado, y de ahí surge una nueva propuesta, surgió en este caso que no fue mi intención consciente, pero surgió combinar lo prehispánico con lo futurista, pero así puedes hacer muchas combinaciones, y así surge algo creativo, entonces simplemente no te detengas, y si verdaderamente te apasiona, pues lo vas a hacer hasta dormido seguramente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eva Moranchel, mucho gusto, me acabas de resolver una de las dos preguntas que tenía, que era de este interés por mezclar lo prehispánico con las máquinas, pero tengo otra inquietud, yo soy dueña de una de las siete tiendas premium de Latinoamérica, de Wizards of the Coast, y no siempre tengo el placer de ver a los ilustradores, también me apasiona un poco este tema de la ilustración, y quería hacerte la pregunta de cómo fue este proceso, que te solicitó Wizards of the Coast, y cómo fueron trabajando para las revisiones, para las propuestas, para llegar al resultado final que se presentó ahorita en Ixalan, entonces no sé si me puedas hablar un poquito de ese proceso. Sí, bueno, el proceso es mucho más simple de lo que nos pudiéramos imaginar, quiero pensar que porque los gringos han aprendido a ser muy prácticos, es algo que me sorprende, más allá de que nos caigan bien o no, que amor o odio que tenemos, pero son muy prácticos, han aprendido a hacer todo muy fácil, entonces no tuvo gran ciencia, me contactaron primero con un mail, luego por teléfono, hablé con uno de los directores de arte de Wizards, en este tema específicamente que se llama las cavernas de Ixalan, porque ya ves que, bueno, tú mejor que nadie lo debes saber, tienen un montón de temas que abordan con un montón de artistas, encajaba bien afortunadamente mi trabajo con ese tema, y no hubo más ciencia que, te interesa, si se me interesa, me mandaron una especie de orden de trabajo, donde especifican todo, lo cual me encanta, que es algo que deberíamos aprenderle a los gringos, porque en un solo papel venía todo, todo tamaño, lo que había que hacer en la ilustración, los colores que debían de predominar, las medidas, el personaje principal, cuánto iban a pagar, cuándo se hay que presentar el boceto, cuándo se aprueba el boceto, todo absolutamente en un documento fácil de leer, y así fue, fue muy simple, lo acepté, y ya entonces cumplir con las fechas, cumplir con el bocetaje, cumplir con la aprobación del color, y luego ya entregar la imagen final, y pagan, y después finalmente pagan, como en 10 días, lo cual también está súper bien, entonces, pues todo maravilloso, en estos, creo que el secreto está en estos procesos, que son muy prácticos, con un solo documento, ahí viene absolutamente todo, no hay, si surgen dos o tres dudas por ahí, pero, pero nada que, nada que detenga el proceso, y maravilloso, yo feliz trabajando, seguimos trabajando en otros temas también. Muchas gracias. Nada. Alguien más, anímense, preguntas, quejas, reclamaciones, bueno, algo más que quieran agregar ustedes. Pues no, realmente no, solamente que, ustedes, vayan a ver, ahorita tenemos ahí la exposición, este, me comenta Raúl, que va a estar hasta fin de mes, cierto, Issa, una semana más, va a estar aquí, la exposición, este, vayan, conozcan su trabajo, aprecienlo, disfrútenlo, y, yo creo que vale la pena, que adquieran su libro, este, sobre la base de lo que ustedes vean ahí, además, es, finalmente, es, es un, un artista mexicano, que un poco, llevándolo a la primer pregunta, pues se atreve a ser el mismo, cierto, y normalmente, cuando tú te atreves a ser tú mismo, encuentras, buenos resultados, y en el peor de los casos, que es lo más valioso que hay, expresar tu autenticidad. Bueno, yo quería un poco, ojear el libro, para que no lo tenga ya en sus manos, si lo quieres ojear un poco, la parte ya, la parte más gráfica, si puedes ir más o menos pasando las hojas, Raúl, vemos ahí, entonces, imágenes de cuando era niño, imágenes de adolescente, sus primeras naves, todavía algunas sin temas, mesoamericanos, o mexicanos, en esa, por ejemplo, en esa primera, se ve lejitos, pero, sí, tendría como 20, hay algunas que están de adolescente, y algunas tenía 20 años, o así, digamos, que más o menos de su rodada, de quienes están aquí, en la carrera, y... Estos son de niño, cuando, cuando andaba yo, como en los 10 años, yo creo, había un programa, que se llamaba, Ultraman, en japonés, y entonces, pues, me emocionaba mucho verlo, con, eran unas maquetas, seguramente ustedes, lo habrán, lo conocerán, este, porque creo que se siguieron haciendo, pero los primeros de Ultraman, eran unos tipos vestidos, ahí se veía, ahora ya los vemos, los vemos chistosos, pero, se hacían unas maquetas, gigantescas, y me emocionaba mucho, ver, ver el, el programa de Ultraman, y de ahí, entonces, surgía, pero en México, y el metro de la Ciudad de México, y cosas por el estilo, ¿no? Ya después, algunos son, más de adolescente, y cuando empezaron, los equipos de sonido, en los años 80, pues, ya andaba yo, en los 20 y tantos años, creo que como todos los que, somos contemporáneos, y son ya ese tipo de bocetos, ¿verdad? Sí, hay bocetos, hay una sección especial, para su época de High Energy, en donde tenemos, pues, originales, gracias una vez más, a Ricardo Chico, de Forastero, y también a Lalo de Birch, por habernos prestado, los carteles, para su digitalización, y bocetos, para nosotros, era muy importante, incluir una, una parte de bocetos, que fue de lo más difícil, de escoger, porque, pues, el dibujo a diario, según nos dice, lo que, en cualquier momento, dibuja, 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 entonces, eran un montón, de cuadernos, de bocetos, perdón, y dentro de eso, está aquí este, que es el Duomo de Milán, porque, va a sonar difícil, sorprendente, pero, siendo Italia, cuna de grandes pintores, pues, Raúl ha ido a dar talleres, de dibujo a Italia, entonces, ese es el dibujo, el Duomo de Milán, convertido en nave espacial. Hay bocetos, de algunas de las obras, que están aquí expuestas, como inicia, esa primera idea, ese primer esbozo, del creador, antes de llegar, a las obras finales, y tenemos, dentro de esas obras finales, cuando estábamos haciendo el libro, fue justamente, cuando iba a exponer a Italia, y tenemos esas últimas obras, algunas ya, volaron a otros lugares, dice él, ya forman parte, de colecciones privadas, fue cuando empezó a experimentar, con el papel amate, tenemos aquí, algunas, que todavía eran amate pequeño, y las de la primera vitrina, del lado derecho, son unos amates, de gran formato, en donde, pues hasta, soplete, es, un poco quemado, el papel, dentro de todas las técnicas, que experimenta, RACRUFI, ahí están, así es que, pues bueno, les invitamos, si no han disfrutado, la exposición, que la disfruten, sí, pues por supuesto, a comprar el libro, y como decíamos, en realidad, de los 400, que tenía la UAM Azcapotzalco, el tiraje fue de 1600, fueron de la editorial española, y 400 fueron de la UAM, de esos 400, quedan esos, y ya, es que, es momento de aprovechar, si no tienen su libro, porque, pues a pesar de pandemia, y todo, pues, y en libro universitario, la verdad es que luego, los libros universitarios, no son lo que se mueve más rápido, el músculo de distribución, de las universidades, pues no es tan fuerte, quizás, se consiga con colofón, ya que se acaben los de la UAM, pero pues a otro precio, así es que, aprovechen, si no lo han comprado, cómprenlo, si no tienen para hoy, estará también disponible, en la librería, ahí luego, se les sacaron unos ejemplares, hay que pedirlo, porque pues hay estos, nada más, y pues, muchas gracias Raúl. Nada más, para cerrar, de pronto, no es fácil hacer una pregunta en público, pero, los invito a que, todos los que, tengan la libertad, de escribirme, racrufi, racrufi, arroba, gmail, punto com, cualquier duda que tengan, ahí pueden, ahí pueden escribir, finalmente, todo este trabajo, que gracias al esfuerzo de Itzel, y de Antonio, y de la gente, que ha hecho posible, esta exposición, pero bueno, hay muchos eventos, donde nos hacen favor de invitar, y la Ciudad de México, vamos a ver, en varios, en la, el año pasado, vamos a estar publicando, en todos los lugares, donde estemos, también tenemos, además de este libro, otros libros, postales, muchas cosas, y todo a través, puede ser de este correo, racrufi, arroba, gmail, cualquier duda, cualquier duda que tengan, técnicamente, podríamos incluso, me pongo de acuerdo con Itzel, si organizamos algún día, algún taller, alguna plática, lo que sea, yo le tengo mucho afecto, a esta escuela, porque me ha abierto las puertas, y aunque yo no, mi origen no es, de esta universidad, bueno, gracias al esfuerzo, de los autores del libro, y a lo bien que me han tratado, bueno, pues yo siento, ya me siento parte, entonces lo agradezco mucho, y en ese agradecimiento, pues cualquier cosa, que se quiera organizar, yo lo haré con mucho gusto. Antonio, ¿algo más que quieras decir? Y bueno, también quisiera yo, agradecer enormemente, a la Galería del Tiempo, la Coordinación de Extensión Universitaria, porque esta exposición, no hubiera sido posible, sin su apoyo, pues toda esta logística, y este, saber hacer de exposiciones, pues corrió a cargo, de la Galería del Tiempo, de la Coordinación de Extensión Universitaria, y les agradecemos, muchísimo su presencia, usualmente, cuando tenemos, estas presentaciones del libro, tomamos lo que le llamamos, la foto para el Face, así es que si quieren acercarse, acá adelante, y por acá, ya tomamos la foto, y yo la subiré, me falta todavía la de lunes, porque esta semana, tuvimos seminario toda la semana, pero se las mandaré, bueno, por supuesto, a mis colegas, a Raúl, y la subiré, adopta una pantera, para que por ahí, la puedan, la puedan ver. Y después, después de la foto, pues la firma de los libros, quienes hayan comprado, quienes quieran la firma, pues por acá estamos. Gracias. Gracias.